bueno en el capítulo de hoy estamos recalcando verdad se acuerdan que la última vez mencionamos lo de vainas el p2p aquí vamos primero un disclaimer todos los nombres son ficticios verdad para proteger la identidad de la persona que un cliente de momento y bueno él va a hacer su historia de qué le pasó en el vainas p2p y como bueno se desgranó ahí perdí y perdió unos cheles sin pita y sin flauta diablo sin el usdt y sin el dinero en el banco por no usar el momento exacto el momento o una gente de confianza no no es que él estaba él estaba tú sabes haciendo un arbitraje una buque no compraba el momento se lo vendía más caro allá esa era la móvil manolo entonces por favor dale manolo empieza la historia bueno básicamente yo comencé a hacer p2p porque quería un extra y entendía de que esa era una forma fácil ya que trabajo con cripto entre otras cosas cuando yo comencé básicamente me alie a momentos momentos me vendía el cripto y yo de esto ya yo tengo un tiempo en eso me topo con una persona que me quiere comprar 120 mil pesos en ya pero tú perdiste 120 no se perdieron más se perdieron más pero básicamente cuando la persona se acerca a mí él me dice que si yo tengo una cuenta de un banco x que no puedo mencionar eh la persona eh yo le digo que si él procede a transferirme pero espérate espérate vamos vamos a ser más claro porque tú vas rápido esto fue en el binance p2p donde fue que tú conectaste a este tipo da esos detalles ok eh tú sabes cómo funciona p2p tú publica lo que tú estás dispuesto a vender la persona se acerca a ti y básicamente tú no conoces a la persona ya básicamente tú no conoces quién es la otra persona detrás pero se supone que esa persona tuvo que hacer un kyc por binance exacto y una pregunta él tenía buena reputación ahí en el tipo si el tipo tenía eh como 88 trading ya hecho ya tenía un porcentaje alto de 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 trading logrados tenía buena referencia o sea tenía todo básicamente entonces eh cuando la persona se acerca a mí que me dice que me va a comprar los 120 mil eh se le da la cuenta que él necesitaba otra cuenta él me transfiere a la a la cuenta y yo veo que el dinero cayó efectivamente en mi en mi en mi banco que está disponible y yo procedo a liberar el cripto luego de eso el tipo me está diciendo que quiere comprar cinco mil dólares más yo le digo que me tire por por whatsapp ahí está mi número yo le doy el número y nada eh ahí mismo queremos aclarar esto todo está pasando en la tú estás hablando con él todo por ahora mismo por binance y después porque ahí tú le dices de que ah contáctame por whatsapp exactamente y tú le das tu número ahí exactamente ya entonces la persona eh comenzó a escribirme por por whatsapp ahí mismo yo hablando con él yo voy a hacer la transferencia a mi banco al banco que normalmente yo uso y el dinero no está disponible o sea el dinero dice como que yo no tengo dinero disponible cuando yo estoy transfiriendo pero yo lo estoy viendo incluso ya yo lo había visto pero esto fue el mismo día el mismo día no habían pasado ni siquiera cinco minutos de yo haber hecho el trading bien yo llamo al banco le digo mira qué está pasando eh con esta cuenta el banco me dice ah denme un momento en línea y yo duré ahí esperando como algunos veinte minutos y ellos me dicen eh que no mira la cuenta tú tienes que pasar es una cuenta que yo no uso eh tú tienes que pasar por el banco para que eh se actualicen unos datos ok perfecto yo le digo al tipo mira el la cuenta me la bloquearon por tal cosa parece como no es una cuenta que yo uso que tenía un par de meses que no entraba dinero yo lo que entendí fue no me depositaron una cantidad de dinero que yo no puedo recibir o que ellos quieren saber de dónde viene bien al otro día yo voy tempranito al banco para evitar fila y le digo mira yo quiero saber qué está pasando con la cuenta que no me o sea me la bloquearon la tipa no me dice nada ah ok mire la cuenta se bloqueó por seguridad que sí o qué pero ya se va a liberar espera un momentico yo le digo ok yo voy a transferir el dinero no no porque la aplicación del banco no funciona te estaba andando cotorra te estaba mariano simplemente no funciona la aplicación del banco no funciona tiene un problema ay bobo yo digo ok pero y cuál es el problema no no eh si usted quiere lo puede dejar yo digo ok pero tú me vas a decir que por qué el banco está reteniendo mi dinero porque tú no me estás dando ninguna razón entonces la tipa ahí me dice que no que eso son por por burocracia y que si yo que bien entonces al final yo comienzo a esperar que es lo que está sucediendo voy a esperar que el banco lo libere para ir a hacer la transferencia porque no me quería llevar ese dinero y tenía más dinero en la cuenta también entonces no quería esperar ahí y llévame ese dinero en efectivo lo quería transferir desde la misma caja cuando yo espero ahí como alguna hora cuarenta minutos a que yo lo libere el dinero yo me acerco ok ya vamos a transferir no no puede transferir te van a cobrar quinientos pesos y yo le digo y por qué tú me tenías que cobrar quinientos pesos si yo lo puedo hacer desde aquí no ok ah sospechoso eso sí entonces al final yo le era como para no dejar la cuenta vacía no porque yo iba a cerrar la cuenta ok tu maldito banco yo no lo uso y me estaba bloqueando el dinero ya ya entonces eh nada la tipa agarra eh me dice que tengo que sacar el dinero en efectivo está bien también el dinero en efectivo yo después voy y lo deposito a mi banco en el momento que yo estoy firmando el voucher de que yo recibí el dinero ahí mismo se tira la policía ni el cuál policía no 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 que no mencione el departamento no mencione el departamento tú estabas sentado ahí de repente la autoridad de pertinentes se te tiraron vamos a decirlo así ahí mismo en el banco ahí mismo en el banco ahora tenemos que hablar con usted y yo lo que yo automáticamente pensé y dije mierda yo no sé atento a todos yo no sé que ellos son policías todavía yo estoy pensando que ellos son del banco porque ellos no estaban uniformados ni se me identificaron no nosotros trabajamos por el banco entonces yo me creo ok vamos a hablar yo lo que yo estoy pensando es que ellos van a hablarme de que yo estoy vendiendo cripto o sea no es ilegal pero me van a yo lo que entendía era como que me iban a bloquear todas las cuentas que yo tengo sí sí lo clásico entonces bien pasamos bueno me comienzan a interrogar decime no que usted recibió un dinero eh fraudulento que se yo que que fue depositado en su cuenta entonces yo básicamente de nuevo le digo mira yo agarré abrí la aplicación de Binance y le enseño la computación mira yo estuve negociando con esta persona ¿cómo Binance? te vas a preso ¿cómo? ¿crypto? ¿crypto? I was looking for you ellos comenzaron a leer eh lo que había dicho lo que el tipo me había dicho por 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 Whatsapp y ahí básicamente eh comienzan a decirme que como que yo soy una mula o sea estas personas lo que normalmente hacen tengo miedo lo que normalmente porque de eso fue que me culparon o sea ellos te roban un dinero de una cuenta entre comillas cae en tu cuenta y el tipo ya está en el banco esperando que le caigan para sacarlo pero ¿qué sucede? eso no aplica en mi caso porque básicamente eso fue al día anterior ya yo había llamado al banco para preguntarle qué había sucedido en ningún momento yo ni mostré que yo no iba a enfrentar lo que estaba sucediendo ni nada pero para ellos yo estaba robando literalmente a los 15 minutos 20 minutos yo estar ahí llega ahí si llega la policía y yo lo que digo coño pero ¿qué es lo que vamos a hacer? entonces me dicen no que tú tienes que hacer unas declaraciones ok yo voy a declarar que el tipo me robó en mi cuarto exacto cuando yo estoy en el en el cuartel ya me están poniendo a firmar un grupo de cosas de que una ficha ahí fue que yo me di cuenta de que yo estoy preso hay un maco raro o sea cuando te pusiste a filmar o sea cuando yo comienzo a leer y que oh él estaba leyéndolo en la celda literal literal le estaban cerrando la puerta no 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 oh estoy preso no pero yo digo pero ven acá y yo estoy preso entonces porque es lo que está pasando es que las que ellos dicen no porque es que básicamente si tú le enseñas la información a la persona de lo que tú de lo que tú estás haciendo y ellos están viendo de que tú no estás haciendo ninguna ninguna traza por atrás de que está engañando a nadie de que le estás robando se supone que debe haber un beneficio de la duda claro es decir usualmente lo normal es que tú inocente hasta que se demuestra lo contrario o algo así ¿verdad? exactamente pero en ningún momento eso no me ha impeliculado eso no pasó en este caso lo contrario no no ellos a mí en ningún momento me leyeron ni de hecho ni que tú estás ni llama a tu abogado nada déjame verte la mano literal exacto saludo ¿cómo estamos? no y ni siquiera así porque yo estoy preso y tengo ya una hora y ahí es que me dicen mira tú estás aquí tú estás preso ¿qué es lo que tú dices? no entonces varias cosas que es bueno aclarar para la persona que no sabe realmente ellos no podían arrestarlo por el hecho de que para que te arresten tiene que pasar algo que tú estés enfragante por ejemplo que tú estés ahí mismo robando a gente matando a gente entonces la simple acción de él retirar ese dinero en el banco no es suficiente para demostrar que él está robándose el dinero porque él no está robándose nada en ese punto eso quiere decir que ya para empezar para que ustedes vean que esto es lo que en este país no lo agarran enfragante y lo metieron preso de forma ilegal y bueno él me contacta a mí el gran Manolo me escribe y yo digo coño ¿qué es lo que está pasando? Manolo Manolo ¿qué es lo que pasa? y pone eso como Manolo exacto yo inicié el Manolo y yo nos conocemos hace un tiempo y bueno el Manolo es un tipo serio nunca tenía un problema con el momento entonces yo digo coño déjame ver que lo que pasa déjame ayudar a los muchachos y nada yo me tiro al de hecho yo conozco varias de las personas que manejan esos casos que tienen que ver con esto y le digo que qué es lo que pasa con el Manolo porque él está preso si hasta esas mismas autoridades me habían contactado a mí una vez porque como yo manejo el tema yo puedo ayudarlo tú sabes yo puedo ponerlo en contacto con Binance directamente o bueno tú sabes yo tengo mucho conocimiento sobre eso sobre cómo seguir la transacción y todo ese tipo de cosas entonces nada yo me dicen no, ah no pero déjame ver déjame llamar el comando el comando supuestamente estaba en una villa lejísimo y no ha entrado señal viviéndose la movie una movie y yo digo pero es que lo que él dice está bien el comando me conoce yo me dice ah no, no está bien déjame averiguar y qué pasa estamos hablando que yo tengo dos o tres horas y se estaba abogando por Manolo porque Manolo es mío tú sabes la gente del momento nosotros no lo vamos a abandonar y Manolo está preso Guillao ahí Manolo está preso yo llegué a la habitacioncita veo que Manolo tenga una esquina no diga que está tú sabes una prisión así sino que todavía está en el cuartel pero tiene su esposa ahí en la mano yo me río un chico Manolo porque le dije men yo te dije que no jodiera con el P2P pero bueno ahí está el episodio por si acaso increíble porque nosotros grabamos el episodio y literalmente y literalmente no pasaron no pasaron no pasaron cuatro días eso fue el lunes grabamos el lunes y el viernes y no es coincidencia en verdad se dio así por Twitter entonces no para no hacerle el cuento largo tú sabes ayudamos a Manolo y le conseguimos unos abogados que manejan ese tipo de casos para que lo ayudaran y eso y bueno Manolo iba a pasar el fin de semana preso pero gracias a Dios nada más no pasó ningún momento lo procesaron el buen cartel duró como 12 horas y 5 meses ni nada porque esa gente no te dan nada pero pasa algo clave de que yo estoy allá en el cuartel discutiendo con las personas de respectiva autoridad y le explico cómo está funcionando todo esto le hablo de casos que ellos han tenido y yo le digo mira oye está bien porque Manolo ahora va a devolver dinero entonces Manolo entregó los 2000 USDT vamos a decir por 1200 por 220 mil pesos pero ya Manolo va a tener que si la vuelta para tú salirte de esto tú tienes que devolver 220 mil a supuesta víctima porque la movie fue que supuestamente la persona que transfiere fue que le hackearon su cuenta de banco o la perdió su cuenta de banco una persona llega a Binance le hace que Manolo hace el negocio con Manolo le transfiere de esa cuenta que está supuestamente hackeada y bueno eso es de eso que lo está culpando como que él fue hacker la persona que compró los USDT hackeó una cuenta de banco exacto e intentó comprar con eso exactamente posiblemente quien sabe si ahorita también hackeó la cuenta de Binance o la compró con un KYC viejo usado o la compró no pero una cuenta que tiene 88 88 transfiere ¿se puede formear eso? sí tú lo puedes formear podría ser en mercadonea tú lo puedes formear transfiere pequeñas y construir la reputación sí sí exacto eso tiene que haber sido pero lo clave es que yo le digo a ellos mira yo si ustedes me hacen una carta de la policía sellada y todo podemos contactar Binance lo más rápido posible para que Binance le frise el dinero porque Binance y los exchanges en general siempre le responden a la policía porque quieren ayudar a las diferentes autoridades sí eso es cierto para que ellos resuelvan con cualquier tipo de robo y ellos le dijeron no nosotros no hay ninguna ley que realmente nosotros no podemos hacer nada yo les digo los tipos ahí lavándose la mano y yo no me diga que no lo pueden hacer hay una cosa sobre esto también cuando yo estoy preso que me dicen que yo estoy preso yo digo ok pues déjame dame acceso a mi celular para yo bloquear o sea yo reportar a la persona de que a mí me robaron y ellos ni siquiera eso querían o sea que te hicieron perder tiempo de una posible recuperación con Binance tal vez si lo hubieran hecho más rápido puede ser que lo bloquearan el tiempo o sea a ti te incautaron el celular también todo no lo dejaron ni siquiera ni que préstame el celular un minuto claro para hacer eso no siéntate ahí preso ni para llamar al abogado nada nada no llama a nadie no entonces al final ellos no quisieron hacer eso de la carta y bueno al final Manolo devolvió los 120 mil pesos perdió los 2000 USDT y bueno tú sabes eso hay que trabajar para que no le dejen una ficha ni nada como eso además de que tuvo que pagar el abogado y el tipo se quería liquidar ¿cuánto eran? 5 mil exacto tiene forma de presionarme a mí para yo o sea que también hubo una presión de la institución financiera para ellos recuperar su dinero claro porque yo puedo decir yo puedo decir no espérate yo no tengo nada que ver con eso supongamos que estamos en el mismo caso yo no voy a llegar a un acuerdo porque yo no estoy robando claro mi dinero yo lo trabajé está ahí claro tuviste un servicio simplemente si yo me revelo y le digo yo no voy a firmar eso ¿qué hace el banco? te dejan no ver el dinero que ellos tienen puede ser que sí pero entonces le van a poner lleno para tú sacar tu dinero no solamente eso es la vaina que yo estoy por eso hasta que se demuestra lo contrario y eso es un gasto porque viejo yo pagué 100 mil pesos de abogado solamente por dos días 50 de abogado de él y 80 del abogado del banco que tú tienes que pagarlo entonces ya más no tiene 120 abajo más los 2 mil no 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 ya él tiene ya van como 300 no no tiene 240 porque se pierde el doble y luego tiene los 80 es decir 320 más los 50 370 mil pesos abajo casi 400 en su operación medio melón y eso eso es algo que le puede pasar a todo el mundo seguimos usando el momento exacto mira el uniforme seguimos usando el momento definitivamente la forma de evitar esto es que tú nada más compres por el P2P porque si tú compras tú le transfieres y ellos te mandan tu dinero a ti y yo me imagino también que uno lo que puede hacer es intentar usar gente con más aún más porque ese tiene menos de 100 pero si hubiera tenido mil coño quizás ya esa cuenta tú sabes y hay formas de tuve las transacciones que le has hecho anteriormente eso no a ver que preguntarle Manolo bueno en ese caso ya Binance otra cosa porque esto es un dato adicional cuando yo reporto Binance Binance me exige a mí que yo le mande un decreto de la policía de que esa persona realmente hizo eso el decreto de la policía dura dos semanas porque salga o sea que simplemente no hay ayuda no ese tipo está ahora mismo en Punta Cana no ese tipo está quitado bueno literalmente así que no pero ciertamente el momento obviamente tiene sus claras ventajas nadie ha dicho que Binance tú sabes que te va a pasar eso cada vez que tú lo hagas pero pero un riesgo que está ahí claramente un riesgo que mira si le pasa a él si le pasó a él sabrá Dios cuánta gente más le ha pasado porque el punto es y Manolo es el gran ejemplo tú puedes tal vez hacer 100 transacciones al año y no pasa nada pero en una sola que te pase el problema tú también es suficiente una mala experiencia que nadie quisiera evitense ese problema básicamente también por ejemplo momento me ayuda pero también momento me ayuda porque ya yo tengo un tiempo trabajando con ellos claro ya independientemente yo hice mi que voy a decir nunca me negué a hacer cual ninguna información verdad a dar ninguna información mía sobre lo que lo que yo hago o quien yo soy y por eso es importante tú saber quién eres o sea que la persona pueda dar la cara de quién eres tú claro claro perfecto yo entiendo que ya esto es una información más que valiosa es Manolo si usted quiere ser igual que Manolo pues usted puede seguir jugándose los chances ahí Manolo no se resolvió nada no Manolo tiene Manolo tiene la funda de quien con abajo eso es lo que tiene Manolo una semana de que se cambiaron a Manolo una semana perdiste el triple lo que te iba a buscar lo que tenía ahí lo que él tenía en el mecho se desgranó ahí y el problema más grande que yo quiero que ustedes entiendan es que las autoridades no estaban ahí para ayudarlo tú sabes las autoridades se agarraron de que no hay una ley de que ellos no pueden hacer nada y Manolo está desgranado no para ayudarlo ni siquiera darle beneficio de la duda literalmente ellos estaban lo pusieron de villano el criminal no esto es algo que ustedes van a pensar la gente que está ahí pero y cómo eso pasó tan rápido de una noche a la mañana si tú llamas al banco para que te bloquee la tarjeta y duran de que un mes en resolverte eso cómo pasó eso tan rápido aquí hay tú sabes pareciera que esa institución financiera metió mano con eso para que eso pasara rápido explícalo bien que esa institución financiera estaba preparado para está preparada para ese tipo de casos y ya tú sabes la otra institución de la policía ya también claro que eso significa que todos están preparados exacto esa gente le baja la apura de que miren mis hijos allá en el cuartel me están mano con eso eso no fue de que tú sabes casual para que eso pase tan rápido tiene que haber pasado varias veces ya esta no es la primera vez y yo estoy seguro que todas todas las instituciones financieras tienen que estar entonces ya con un plan de ataque para este tipo de situaciones porque como hemos dicho antes aquí no hay una regularización no hay ni si ni no entonces todos los bancos los que andan buscando las instituciones financieras es salirse del pleno lo más rápido que puedan y desde que una gente fuerte de un banco llama tú sabes no es lo mismo llamar a nosotros a que llame el director de información de la institución X tú sabes que esa gente se van a poner rápido si eso pasa en ese banco vamos a decir que ese banco es uno de los más grandes tú sabes pero hay más grande que ese imagínate más rápido más rápido y ha pasado más veces no no y ese banco específicamente probablemente a mí me dicen que no que ni los bancos que yo creía que eran más grandes que ese banco él dice no no esos bancos son más fuertes me dicen allá y yo dije que es lo que él dice que tienen más influencia ya tú sabes pero vamos a darlo aquí ya porque ustedes saben ahorita quieren virar uno sí 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 tengan cuidado y usen el momento vamos a dejarlo hasta ahí claro sí no esta experiencia de Manolo es simplemente para que ustedes entiendan porque nosotros estábamos igual que ustedes sorprendidos con la boca abierta no moca cuando yo me enteré de eso no escríbanos malo lo de los míos no escríbanos en los comentarios de su caso porque hay otra gente que la ha pasado o algo así imagínense en verdad comenten ahí a ver si ustedes están pasando por ese caso sí sí no suscríbanse al canal síganos en las redes si están pasando por ese caso no vamos a comentar nada y si usted es cliente del momento VIP y está pasando por una situación un poco sospechosa pues contártelo a ver si podemos dar una ayudita no siempre va a ser como Manolo Manolo es VIP fuerte pero siempre vamos a estar dispuestos a darle por lo menos un abogado yo le mando un abogado bueno ahí que lo ayude sí 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 ya usted sabe ya usted sabe gracias